Evidentemente el metagame tiene que cambiar mucho Dice ahora por ejemplo Dexter el otro día por Twitter Que Lee Sin en este metagame de la jungla Donde los personajes de Erly no son tan importantes No vamos a tener Lee Sin Veremos si no Pero bueno, nosotros Rarum que veremos Que es lo que hace en esta partida Porque arranca con Play Citywide contra Curso Academy Y de momento todo sigue igual Aunque me sorprende bastante Que Wesley se empiece con el Cristal de Rubí Es una salida posible No es tampoco nada raro en este matchup Contra Kasadin El escudo de Doran Evidentemente no lo puedes transformar en ningún objeto Y bueno El Cristal de Rubí evidentemente Te puedes hacer Después del disfraz encantado Quentin Yo diría que es de las pocas Si no la única línea en que te lo puedes permitir Pues aquí tenemos la pelea nivel 1 Les hagan estrenación, les hagan el curar Si Gaikov se ve fuerte Pues totalmente Enough, suficiente, worth it, rentable Dos hechizos de invocador Pelea nivel 1 Yo creo que para mí Aceptada Sí, lo firmamos Lo firmamos Si se queman hechizos de invocador Quentin es pelea nivel 1 Pero bueno, lo que estamos comentando También El escudo de Doran No te aporta demasiado En el matchup contra Kasadin Si fuera un personaje de rango Sí que era imprescindible Pero claro ¿Qué va a hacer Kasadin? ¿Pegarle autoataques? Si se acerca a pegarle autoataques Saca lanzallama de Warrise Y lo fríe vivo Así que una salida En fin 100% Rentable Como la de los Milleners Ambos que empiezan con ese Con esa espada larga Y las tres pociones Controlando Los buffos del rival Ambos equipos Para saber exactamente Dónde empieza Saint Vicious Dónde empieza Kev Y Quentin No vamos a tener Un sangre a nivel 1 Pero bueno Hemos tenido pelea a nivel 1 No nos podemos quejar Veremos como será a tercia Esta partida Lo que estamos viendo Es que esta vez Tendremos 2 contra 2 En una bold Sin hechizo de invocador No se yo si es muy buena idea Kasadin contra Rumble Ya hemos dicho que aquí Kasadin lo debe sufrir Simplemente por el escupellamas De Rumble Que se lo debe colar Prácticamente entero Semithus que empezaba en el rojo Lisin en el azul La verdad es que los dos Estaban enteritos Y en la línea de medio Jace contra C Donde Jace Es un personaje Que contra Contra Asesino Melee Tiene un emparejamiento En teoría muy favorable Una cosa que a mi me parece Que Hansel ha hecho mal Es esto Fíjate Tiraba el pulso En el momento en que no estaba El escupellamas Lo que tienen que hacer Es tirarlo cuando lo esté utilizando Para mitigar el daño mágico Que recibe Pero bueno Exacto Supongo que nos puede pasar a todos Vaya Si Ahí bien detectado También por parte de WebRise Ver ese Ese intercambio Ese intercambio favorable Disponible Kev Que hacía una paradinha En los lobos Va a terminarse el doble bufo Después que Saint Vicious Y Saint Vicious Probablemente Puede buscar algún tipo De ganqueo Sobre la línea de Sobre la línea de top Ya veremos como quiere Plantearlo Quentin En medio también Vemos que Golden Gloo Aprovechando ese rango De autoataque privilegiado Le saca 5 súbditos De momento a Keane Por el Melenor Coreanos de estos Que no se dejan intimidar fácilmente Veremos como reacciona A nivel de súbditos También arriba en la top Y vemos como Hamzer Va haciendo Y eso nunca es bueno Y de momento Minuto 3 Tampoco podemos esperar Nada distinto La igualdad de oro Es extrema Y Saint Vicious Que parece que va a hacer Los primeros movimientos Vamos a ver que tal se le da Pues nada Ese ha sido el primer movimiento Uno de los mejores ejemplos De cómo jugar Ya lo hemos tenido bien Frederic ¿No? Cómo ha conseguido Rotar Conseguir Delibro Sí Conseguir sobre todo Estar donde tenía que estar Apoyar todas las zonas Bueno ya hemos visto Cómo empezaba ¿No? 5-0-4 Y desde luego Una maravilla Aquí tenemos a Warris contra Hanser Ahí sí lo ha hecho bien Hanser Escupe llamas Le tira el pulso Reduce el daño al máximo Que es que viene a la línea de top Pero no sé muy bien ¿Para qué? Cuidado aquí Mavri Baby Porque le van a sacar el flash Ahí está el combo Ya van es bueno Llega el fórforo también Madre mía El daño que recibe Saltísimo La valquiría de Korki El flash Junto al salto Mavri Baby escapa Pero tres de los cuatro Hechizos de invocador Bueno uno ha vuelto Pero los otros dos En cooldown Y desde luego Curse Academy Ligeramente por delante Noro Bueno Va a jugar con más presión Ahora mismo El Real Sin esos hechizos de invocador Evidentemente Está en una situación Un poco Complicada Quentin Pero bueno Es el Real Lo hemos comentado Muchas veces Es uno de los AD carries Más elusivos del juego Difícil de cazar Y no me puedo creer Lo que estoy viendo ¿En serio va a jugar Es Real Bluebeam? Pues sí Creía que había pasado No sé Pero No no Me quedo pálido Quentin Sí ¿no? Sí Hombre No sé Tan radical Lo ves tú A este nivel Sí A este nivel Sí Pero bueno Ya veremos Qué tal Qué tal Se le da Esa Esa Bluebeam Es real Que hace que el personaje Si se builde Al guantelete Sea todavía Más difícil de cazar Pero francamente No creo que sea La mejor salida Actual Es decir Es una build viable Que nadie me malinterprete Viable lo es Por supuesto Pero no es la óptima Aún así Ya veremos Qué tal Cop Va a empezar Con el bacteriófago Esto sí que se deja Inventos Va a ir a por la trinidad De primer objeto Kez Lo tenemos rondando La línea de medio Tiene esa piedra espiritual Al más puro estilo Kez Empieza a meter Guardianes de visión Bastante profundos Para controlar Las ideas divineras De Shane Vicious Shane Vicious Que sale un poco más ofensivo Ya tiene La espada larga Y algo de visión Qué importante es la visión En Lee Sin Cómo conseguir esos guardianes Cómo priorizar para esto Si es que lo utiliza Para saltar hacia adelante Pero bueno Keen que pierde bastante vida Bien Ahí ya van Perdón Jace y Lee Sin Pero van a utilizar a la sombra Sí Dándole todo El caso es que Para Ced Es un momento bueno De volver a base Respecto a la línea de top Hombre Uy cuidado Sean Vicious Bien que él Decíamos lo de la visión Para algo como eso Y en cuanto a línea de top Que va a seguir Farmeando más que Rambe Sigue con Galletas Así que Totalmente El win para Hanzer Y además está Bastante entero Y Warreys tocadísimo Pero Cuidado con el nivel 6 Bueno ahí va Se va a tirar encima Va a intentar matarlo Llega también la W Se da la vuelta Escupellamas Warreys sigue al 6 Y va a llegar La primera sangre ¡No! Hubo aquí más Warreys Se lleva el kill Y Hanzer se volvió loco ¡Wow! ¿Por qué no lo ha hecho al revés? Si lo hubiera hecho Flash ulti Habría llegado Sí Además haciendo daño El destello no pega Claro por eso te digo Pero bueno 1-0 para Complexity White Que desde luego Les hagan partido A esta primera jugada Y aún con eso Están por detrás en oro Pero claro Bueno Vuelve con lo mismo Semvicious que tiene que utilizar Como para salir Le está esperando Lee Sin Pierde bastante vida No va a morir Pero lo tenían claro Donde iba a aparecer Jarvan Y además King de regalo Sí han tenido visión Sobre King A lo que Bueno Como estamos viendo Golden Glove Aprovecha para meter Presión en Presión en medio Con esta vida Lo que sí que hace falta decir Es que la combinación Con Jace Será bastante agradecida Especialmente si se hace El guantelete Van a tener mucho pokeo En Complexity White Pero bueno Esperemos que tal les Que tal les sale White Rice arriba Quentin que ya podemos decir Que ha dejado la línea Bastante encaminada Fíjate como le parte la cara A Haunzer White Rice Que va ya con el disfraz Encantado de las botas Va a ser muy complicado Estar ahora en línea Contra él Para el pobre Haunzer Con ese Kasadin Por otro lado King que ya va con el sable Aguas estancadas Build order bastante estándar Con ese Z Próxima rotación de buffos Que está ya sobre la grieta El invocador 0-1 Quentin en el marcador De kills Y ya como podíamos esperar Esta vez sí Partidas bastante más tranquilas Que las que teníamos Antes de Giants Contra Ascension Pero bueno Ya veis siendo normal El meta norteamericano Suele ser bastante más tranquilo Para Sí Sí Es que hay un tema En Challenger Series En Challenger Series Hay un tema en Norteamérica Es que los equipos Juegan muy pasivos A ver Tampoco te digo que en Europa Sea diferente Porque en Europa Tenemos más de lo mismo Pero en la escena Challenger europea El planteamiento Normalmente es muy diferente ¿No? Los equipos suelen jugar A asegurar las victorias Ganando y matando Hombre El año pasado tenías SK Gaming Prime Unicorns of Love H2K Todos ellos Equipos extremadamente agresivos Sí El problema es que también Había equipos como Niñas sin pijamas Que jugaban al ralentí totalmente ¿No? Sí Niñas sin pijamas Al Niñas sin pijamas Al que se refiere Quentin Es al de Al de Mithy y Nukduk Antes de que se llevaran Y se van Pero al final Lo importante de Ranum No es como juegue Sino que gane las partidas Y el problema Que yo le veo a los equipos Es que No es que jueguen lento Rápido Sino que No tienen nada claro Cómo acabar Yo sé que soy muy pesado Con esto Pero Es que Mes sí Mes también Volvemos a ver lo mismo Y no hablo ya de semanas Porque las semanas No es La diferencia La diferencia máxima Entre un equipo LCS Y un equipo Challenger Series Bueno La contundencia Con la que cierran las partidas Los LCS hay de todo Pero tienes Yo creo Al menos Al menos mi percepción Especialmente De LCS Norteamericana Que es lo que hicimos El año pasado Es que todos saben Cerrar mucho mejor Las partidas Yo creo CLG Cerraba bastante bien Incluso Curse Cuando iba por delante Cloud9 Team Solomit En cambio Estamos hablando ya Del año pasado En Challenger Series Norteamericana Era Uff Cerró una partida rápido LMQ Y cuando estaba ahí Y LMQ por cierto Que también me lo dejaba Otros que cuando se te ponen Por delante No tienes nada que hacer Ahí te da la razón Mira Pero por ejemplo Complexity Un equipo Se ponía por delante Y en vez de intentar acabar Decían Bueno ya chavales Tenemos la partida Ahora llevamos a nuestro terreno Minuto 150 Si es necesario Claro pero es eso Complexity era uno Y en el resto Digamos que se compensaba Y se compensaba Bastante bien Aquí estamos viendo Pues en realidad Reminiscencias De ese estilo de juego Ya veremos Ya veremos Como Como progresa La escena Challenger Pero evidentemente Las diferencias entre Estos equipos Y los equipos LCS Siguen siendo Evidentes A nivel de objetos Tenemos ya El señor Baby Que va con esa Manamune Va a hacerse la Bluebeel Con el Real Veremos que rendimiento Le da Wetrise Que ya tiene el core Quentin con Rumble Esas botas de penetración Mágica del disfraz Encantado Hace que meta Lo que no está escrito Y un poquito más Hamzer Que todavía le queda Bastante para rascar Esa vara de las edades Corky Que ya tiene bacteriófago Y ese brillo Y otra cosa no Pero farmear Farmear Quentin Que da gusto 96 súbditos El que más De toda la partida Minuto 11 Desde luego Es un farmeo Muy cerca del óptimo Lo malo es que Real también anda por ahí Lo malo para Curse Academy Está claro Y lo que también es malo Para el equipo de Complexity White Es como esta casa Y por cierto Ahí viene C Qué buen combo Aquí le saca también El flash a J No sirve Va a matar Le va a faltar Un hit o dos Y ahí está Oh Le metí abajo Torre Qué bien Lo ha hecho ahí Golden Gloo Estuvo muy cerquita El broncho Creo que no lo hubiera matado Pero ahí está Westrise Que aparece en el momento justo Peligro 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 Y kill para Complexity White Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien ahí Sin duda Westrise Con el teleport Y ese uno contra uno Con team mecánicamente muy intenso Y vamos a ver qué pasa con Kev Uy Qué lastima de popa Pues en el momento Kev que tira la onda sónica Desde luego Cop No debería sufrir Ningún castigo Ya lo tenemos 0-2 Curse Academy Con todo Va por delante O igual en oro Pero que un Ramel Vaya 2-0 Penetración mágica terminada No es nada Nada bueno Ni óptimo Ni parecido En absoluto En absoluto Piedra de visión Completada para Saint Vicious No se ha hecho El lagarto de primeras A nivel de visión Este Complexity White Tiene muy controlado A Curse Academy Ahora mismo veo Tres guardianes de visión Muy profundas Aquí pasa con Saint Vicious No debería llegar La sangre al río Pero Quentin A pesar de los dos kills Fíjate Lo empatados que están Y hasta luego Golden Gloo Y ahí está Otra kill Esta vez para King Se estrena Equipo Curse Academy La verdad es que lo hacía bien Saint Vicious Doble knockup Que es que puede morir El prender de Buon y Fufu Se lleva la muerte Aparece Mabry Baby Warris que siga lo suyo Y la ulti de Ereal Se lleva el kill Kill para Mabry Baby 2-4 2-2 Hombre Ya podemos hablar De lo que es Teóricamente rentable Pero para un Ereal Con Maramune Las muertes No le vienen nada mal No Especialmente Si se empieza a poner Si se empieza a poner Por delante Va a ser Va a ser un agobio Ese real Con esa Con esa build Quentin Aún así Fíjate que La diferencia de oro Es casi insignificante Por no decir Inexistente Vamos a ver como progresa Pero se están defendiendo Como gatos panza arriba Los de Curse Academy Brillo ahora mismo Para Es real Vamos a ver que hace Con ese brillo Este Bufo rojo Que lo va a recibir Saint Vicious El azul Que lo rompó El anterior Lo roba Complexity White Así que tienen El timer Veremos si están ahí Para pelearlo Samsung White Style Para las edades Ahora mismo Para Hauser La torre de bot Que bueno Fíjate que Va haciendo En plan Gotamalaya La tiene bastante Bastante tocada Además está martirizando Un poco ahí A Mauri Pero a nivel de visión Estas excursiones Entre Van y Fufo Y Saint Vicious Están saliendo súper bien Fíjate que ahora Tienen controlada La zona del río Sin problemas además Muy bien guardeado ahí Y hablando del dragón Hombre Ahora mismo a lo mejor Dos minutos Es un margen Bastante amplio Para poder irse A ganar la posición Pero sirve a que Si el equipo De Cursa Academy Consigue mantener Esa ventaja Complecity White Lo va a tener No sé si complicado Porque desde luego Rumble y Jays Aportan bastante En ese aspecto Entre los arpones Las bolas Serral también La capacidad De descubrir Si hay alguien En las hierbas Es elevadísima Y como acierto En un par de habilidades El equipo De Cursa Academy No va a tener opción De pelear De hecho además Golden Group Tiene el buffo azul Prácticamente nuevo Y fíjate Ahí está lo suyo Pues ya El porción de ese bolón Ha sido bastante malo Pero A cargar lágrima A cargar Maramune Lo más rápido que pueda Y es Real más de lo mismo Es Real que ya tiene el brillo Así que como mete una Q De hecho Lo habríamos visto en Yana Ahora mismo El tortazo que mete Debe ser Importante Aunque hablando de tortazos Hace falta hablar de Copp También que tiene la trinidad Completada Ahora en un punto de poder A tener en consideración Aún así Es Real Sigue siendo una Una amenaza para él Vara de las edades Como comentábamos antes Para Haunter Y bueno Saint Vicious Quentin Que vuelve a la línea de bot Aún así Conectar un buen ganqueo Sobre Real Y sobre Nami Te diría casi casi Que es misión imposible Salvo que la líen Muy muy parda Es muy difícil Llegar a cazar A esa duolínea Arriba Werrise Se va a fundir a Haunter Como quiera Fíjate el castigo Le ha metido ahí De un solo combo Y es lo que tiene Tormento de Leandris Va a desgastar muchísimo A Kasadin En la línea de medio Keen Que ya tiene las Tavis listas Además del embrutecedor Y Golden Gloo Que sigue jugando aquí Al acecho Pero bueno Una partida también Quentin bastante estratégica Especialmente en lo que A visión se refiere Y hablando de la visión Dragón Que aparecerá en menos de 9 segundos Por eso tenemos a Werrise Ya merodeando por aquí Vamos a ver Quien se lleva El lagarto al agua Por el momento Dragón sale Decíamos que el margen de tiempo Para guardar la visión De unos minutos Que podía ser un poco amplio El caso es que Curse Academy Se ve totalmente zoneado Buena bola ahí De Golden Gloo Que le daba a Yana Y la iniciación de Semitius Quita un poco corta Cataclismo Bueno La ulti de Rammel No Aparece también El bueno de Zed Se tiraba encima Que es tocadísimo Y van a Werrise Que va a morir Kill para King Ultimate De Real Y gol Pero gol De lo mal que ha ido Que puede caer Le sacan el curar Y ahí va otra vez Hanzer muriendo En la misma que antes Aunque vamos a ver el precio Porque que le va a seguir 4 por 1 Para el equipo de Curse Academy Doble kill Para Corki Y lo extraño es Que prioricen el Nashor Por la torre de en medio Cuando están a mí solo Ah vale Que se va a quedar Corki Ok Van a hacer aquí Ni para ti ni para mí Bien gestionado aquí Los chicos de Curse Academy Van a llevarse el dragón Mientras que Kopp Intenta Llevarse la torre de en medio Debería conseguirlo Sin demasiados problemas Quentin La teamfight también Muy muy bien ejecutada A mí el teleport de Hanzer Me ha gustado bastante Han saltado directamente A por Golden Glove Veremos si cae la torre de en medio O no Parece que Kopp No quiere apretarle demasiado Al acelerador Consiguen el dragón Se colocan 3.400 por delante Los chicos De Curse Academy Y bueno También la ultimate Demon y Fofu Espectacular Para salvarle el pellejo A Kinn Antes Justo antes De que cayera Ha estado muy muy cerca La verdad es que El El Bueno La combinación De ultimates Y de habilidades Por parte de Curse Academy Ha sido muy buena Estábamos hablando De la organización A la hora de conseguir la torre Fíjate que mal lo han hecho No han conseguido la torre El dragón se ha hecho muy lento Y han perdido ellos la suya Eso hubiera sido más rentable De haber ido todos A tirar torre Después todos a tirar dragón Sí Y habrían optimizado El daño de Corki Porque ahí en Renami Le zonea No puede pegar mucho Tal El dragón ha ido más lento Porque Corki no estaba Que hubieran elegido Un objetivo y luego el otro Si no quieren hacerlo O no pueden hacer la torre Pues bueno Hubieran podido vaquear Y comprar Y hubieran defendido Por cierto aquí Fíjate en Kopp Como se ponía agresivo Y Erreal la partió A la cara Aprovechando el brillo Y cuidado Lee Sint Que es tocado Warris también Vuelve a caer Warris Fíjate en Hansen La marca de la muerte Por parte de Erreal O sea de Zed Venía el doble kill Para Corki Erreal no mata a Zed Kopp está tocado Y es que Salda le saca Finalmente La Valkiria Kopp se salva Y 4 vivos Pero 4 números rojos Madre mía Curse Academy Forzando Pero bueno Le sale bien Apurando la máquina Pero le sale muy bien Quentin Kopp Ahora mismo 5-0-1 Empieza a dar muchísimo miedo Ya veremos que hace Con ese pico Pero pinta Pinta muy bien Bueno y Fufu Además ¿Por qué no? Se ha hecho ese Roba almas de Mejai Vaqueando Kopp Tengo mucha curiosidad Para saber que se puede completar Imagino que el espador Y la torre de bot Eso sí es Lo único que se les puede quitar Al juego de Curse Academy De momento Que están dejando Esas torres muy expuestas Lo hacían de primeras Con la de Con la de medio Ahora lo están haciendo Con la de bot Aunque están corriendo rápido Tanto King como Saint Vicious Hacia esos lares Para intentar defenderla Y Quentin Al final de espador Nada Kopp Que opta por El cetro vampírico Quizá veamos un ¿Cómo se llama? ¿Un segador de almas? No Bueno En fin Si el Real Blue Build Me ha sorprendido El segador de almas Me sorprendería todavía más Ah no Que el segador Se hace ahora con espadón Sí es verdad Además es cierto Lo cambiaron en el Parche 417 Creo que era Bueno Uno de estos parches Un poco antiguos ¿Sabes lo que pasa? Que es un objeto que veo Sí Se ve tampoco Que no veo nunca Que es que yo Que competitivo Creo que no lo hemos visto nunca No, no, no Bueno A lo mejor digo yo No, no, no Muy alegremente Pero juraría yo Que no, no, no Ahora sí a la memoria No me viene No me viene ninguna Ninguna vez que lo hayamos visto Lo que sí que me está sorprendiendo Mucho de esta partida Es que Kev No se ha hecho la piedra de visión Con Lee Sin Que suele ser el primer objeto Que se hace Incluso a veces Antes que la propia piedra espiritual Del objeto de la jungla Lo cual es bastante Bastante curioso Ahora sí que tiene Esa piedra de Esa piedra de visión Y bueno Arriba Haunzer Que Bueno Sigue pasando relativamente mal Contra Contra Warrise Pero es normal Warrise en los intercambios No tiene que exponerse Simplemente activa el escupellamas Mientras Kassadin tiene que farmear Y le obliga A sacarle el escudo A sacarle el pulso Y aun con todo eso Pierde bastante Bastante vida Hay un detalle También importante De favor de Kassadin En este emparejamiento Y es que Como Bueno Como Ramble espamea habilidades Pues sí que tiene el pulso Todo el rato Para la E para activarla Y aquí vemos como Al final aparece también Smythe Vicious Como lo llaman a algunos Llegaba el salto De Kassadin En el mal sitio Warrise Que puede volver a caer Y lo hace Pero va a morir Hanzer Una de más Por ser muy agresivo Y aquí el varón Va a matar a Jace Kill para King No sé que ha pasado Pero Creo que le ha dado con El Zulik A lo mejor El Boloncho Creo que ha sido Jace Con la W En modo martillo Pero no lo hemos podido ver Al menos no lo he visto No lo he visto bien Pero sí Alguien ha activado el varón Y el que ha apagado el pato Ha sido Ha sido Golden Gloob Quentin El resumen es un 2x1 Ambos junglas que se encuentran En la parte alta De la grieta El invocador Koppaki solo en un 2x1 Que está llegando ya A la torre de medio Por fin Va a caer King Se la lleva por delante Bonifufu Que ya está Aquí Y bueno Vamos a ver que hace Que hace Zed Porque la rotación En realidad A la línea de bola Tienen Te diría casi hecha Tanto Baby Como Lugpal Y lo ven Lo saben Y dan ese paso Considerable Hacia atrás En el momento Aquí tenemos a Kopp Que se va a llevar Esta torre Torre Para el equipo rojo Se escapa Kopp Y la pregunta es ¿Para buscar qué? Pues desde luego Vaquear Comprar Y probablemente Tira al dragón 5-0-1 Rarum Que pena que no hay fantasy ya Porque te daría un montón De puntos Pero Veremos a Piglet A cambio Que es un buen Un buen cambio Sí Sin duda Eso es innegable Kopp puede tener Una constancia Característica Pero Evidentemente Piglet está O debería Hace mucho tiempo Que no vemos a Piglet Estar por Estar por delante Vamos a ver Que tal Maury Perdón Maury Baby Aquí ya tiene ese Guantelete Quentin Zed a manos de King 3-1-4 Haciendo siendo una Muy buena partida Tiene disponible Ese filo fantasmal De Joumus Hamzer que todavía no tiene El reloj de arenas Y lo necesita Por cómo está jugando Y por cómo se está tirando Lo necesita Pero en así Está teniendo saltos Muy forzados Muy extremos Pero muy acertados también Y el 0-3-9 Así nos lo indica Al fin y al cabo Es un KDA de 3 Que es un KDA que está muy bien Pero ya no suele ser KDA Es la La sensación Que está dando la partida De cómo el equipo De Curse Academy Tampoco con mano de hierro Porque a la hora de la verdad Están haciendo transiciones Muy Básicas No están haciendo Una rotación de teleport Ha habido un teleport Sí Por parte de Hansel Pero más que eso No Por cierto Guantelete para el que tú decías Que le iba a hacer más difícil De atrapar Pero también de hacer daño Ahí está Es verdad que si Consigue impactar Los disparos místicos Van a escocer bastante Sobre todo con la Muramana activada Cosa que también tiene Pero yo creo que ahora mismo Seinvicius está centrándose En lo En lo nimio ¿No? En intentar iniciar o zonear Y es él el que tiene que asegurar El Dragon Ahora llega Jace Con un boloncho y se lo quita Cosa que no va a ocurrir Porque se han ido todos medios Pero Podría ocurrir ¿No? Y Y perder la ventaja Que habían conseguido En fin Dragon para el equipo De Cursacademy Acercándose a los 7K Y con Presity White Que Huyendo Pierden la transición En la línea de medios Ramble aquí si puede Ser un Juez y parte Pero Están No sé Jugando bastante Dispersos No dispersos A la hora de juntarse Sino Como Como que están fuera de la partida No sé Como de cara Por ejemplo A defender esta torreta De Tier 2 Mira que es Con la ciudad de avanzadilla Y que es Hay una ventana de tiempo En el que lo podrían haber Castigado bastante La torre De Tier 2 Que aún así Va a mantenerse Va a mantenerse en pie Pero era curioso Están como No sé Como lentos Yo creo que es la Es la palabra Eso es Eso es Espesos Lentos Sí, sí Totalmente Ahora mismo Curse Academy Tienen un buen push En la línea de medio Podrían hacer la rotación Y castigar un poco La torre Aunque recibe Una de Una de arponazos Vamos a ver Cómo lo quieren gestionar Ahora sí Están defendiendo bien En Complexity White Haunzer sigue Metiendo presión En la línea de medio Y hasta luego Y King que pillaba Erra Lo va a matar Ahí está Otra muerte mala Saca la última Werreys también Llegado a Kopp Y esa última Y ahora menos no es buena La de alquilía es muy buena Werreys en my city El torno Ya no impacta Kill para Kopp Sein vicius que tira ulti Por si acaso 6-0-1 Kopp Y Kopp Sí, sí Pero que no te das puntos ya No, esa es la pena Ya no me da puntos Para el Fanta 50 Pero sigue demostrando Que era una buena inversión Por los dólares que valía El pobre Kopp Sin duda Le saqué un rendimiento Con los flipas Pero bueno Torre de Tier 2 Que tiran los chicos De Curse Academy Dejándonos ya de historias La partida Empieza a pintar bien Para Complexity White Pero evidentemente Es muy pronto Para cantar victoria De ninguna manera Quería decir Que pinta bien Para Curse Academy No Complexity White Más que nada Porque es eso Quentin Hasta que no nos demuestren Que cierran la partida Con contundencia No podemos No podemos afirmar nada No podemos esperar nada No podemos suponer nada Kopp Que está en otra división Ahora mismo Tiene ese filo infinito Tres torres Son las que quedan fuera De la base de Complexity Y hablando de Kopp Mira gol de Kumane Mía No sé por qué no ha seguido Yo creo Es que se ha visto Sí, sí Es que ha visto el miedo Pero además está llegando Nami Llega también Kasain Y otra vez más Kopp Se lleva el kill 7-0-1 Para Korki Un killer Otro por derrotado Novato Y desde luego Un momento de buscar Esa torre de top Que va a ser un objetivo Asequible Sencillo Fácil Y después esto Pues Es A ver que buscan Opciones tienen bastantes Por ejemplo Matar a Westrise Que por cierto Ahí va Y muerto Y además le saca el flash No, no No lo mata Pero es real Oh Lo ha dado El Shuriken Lo ha matado Qué bueno Qué jugón King Quentin Qué jugón 5-1-5 El jugador coreano Está aquí demostrando Que tiene lo que hay que tener Para estar en la LCS Al menos si los comparamos Con Complexity Wide Van a llevarse La torre de tier 2 De top lane Vamos a ver qué pasa Con la de medio Porque King sigue ahí Metiendo presión Fíjate cómo spamean Y pasan esos trinkets Siguen limpiando Guardiores de visión Está jugando muy bien Con la visión Cursacame Y King que se está baqueando Así que parece que no van a seguir Con la ofensiva En Cursacame Aunque yo creo que un push Aquí en la línea de medio Hubieran terminado rascando torre O bueno King Que ya tiene disponibles Esas últimas palabras Saint Bichos Bastante, bastante tanque Con ese medallón Solari de hierro No veo los stacks Que tiene Bonifufo En ese Robalmas de Mejai Pero ya debe llevar Unos cuantos encima Y Cobb Quentin Que está siendo sin duda El hombre del partido 7-0-1 Espectacular En la de Carrey de Curse Yo no sé si es el hombre del partido Pero lo que sí que tenemos claro Es que King está también En la pomada Bueno Es que ahora mismo Todos los de Curse Academy Están jugando un nivel muy alto De Chocó Fíjate cómo va a buscar Creo que el espadón Y ahí está otra vez King le saca El salto a Israel Esta vez no Pero lo que mete C Cuidado Además es que Lo mejor de CD Es que no tiene unos cooldowns Excesivamente largos Desde luego Con ese Filofantormal de Jomu Baja un poquito más Que es a lo mejor Algo que le faltaba Y el próximo paso De Curse Academy Es buscar Otra cazada Primer inhibidor O Nashor de la partida Y después intentar acabar A ver Evidentemente todo esto va A un ritmo De decir que Que hay que verlo ¿No? Pero Tiene toda la pinta Vamos No se llevo Vamos a ver Qué es lo que sucede Dragón Sí Definitivamente Es una Es una opción Que está sobre la mesa Quentin Aún así El control que tiene Sobre la zona De Nashor Curse Academy Nos hace pensar Que quizás Quieran planear algo Alrededor de ese Objetivo De hecho ya van hacia ahí Con la hoja del re arruinado Que tienen en Zed Solo hace muy rápido El problema es que Zed no está Podrían intentar incluso Un Nashor entre Un Nashor entre dos Es también de remarcar La oleada de súbditos Que tienen abajo Una oleada A la que se está encargando We're right King también Que está por los alrededores A ver si caza Algún desprevenido Y that complexity White Tienen los guardias De visión críticos Eso sí Tampoco pueden pararse demasiado Porque el Nashor Cae y cae bastante rápido Y evidentemente Saint Vicious puede estar Tanqueando sin problemas Desde luego El Nashor es Un objetivo que se la están jugando Bastante Porque si te lo tienes en cuenta A ver Se la están jugando bastante Pero con mucha cabeza Porque Desde luego Están zoneando con el resto Nada solo que consiguen Tanto Cops como Saint Vicious Decíamos que era uno De los objetivos Que tenía que forzar Curse Academy ahora Lo han hecho Y el próximo paso Es bastante más sencillo Buscar La línea recta El camino más corto Hacia la base enemiga Y Kassain Que no sé por qué Va a saltar otra vez Hacia otro bebé Sin miedo Y no tenía visión No, no Si por eso te lo digo Lo bueno para él Es que estaba solo Jace Tú imagínate que está Lee Sin Justo le mete la patada Le parte Yo qué sé Algo Y el Naso La toma por saco Y buena ulti R Para dar a la Bani Fufu La verdad es que tiene puntería El tío Ahora Servir, servir Bueno No mucho No mucho Y ahora de momento Curse Academy Comprando San Minera Para Cop 701 Desde luego El daño que tiene Corki Es bestial Zonia para Kassain Que hay que ver si King compra Perdón Si Hunter compra algo más No sé si está esperando Ah no, si es que está en medio Anda, yo también Y desde luego King Negatron Y Chaleco de Cadena Buscando ese Guardian Angel Hunter vuelve a comprar A ver si es el bastón de vacío Como decíamos Ahí está Pues yo no sé si era más óptimo No terminar el bastón de vacío Y poder volver con Homeward Con Teleport Para poder iniciar una pelea Pero bueno Es algo que se me ocurrió En el momento Ojo El caso es que Las torres de medio Rarum Son Un objetivo Bueno Para intentar forzar ahora Hay que buscarlo Hay que buscar Hay que buscar la pelea Si no la pelea Si quieren seguir manteniendo Este juego relativamente defensivo Lo que sí que hay que buscar es El asedio Aunque sea prolongado Siguen teniendo buen pokeo Con Kopp Que lleva con la sanguinaria Tiene muchísimo sustain Muchísimo daño Además es eso Se está formando una oleada De subtítulos importante En la botlane Que pushe a favor de Curse Academy Así que paciencia Fíjate que Kopp ahí Le ha metido un autoataque a la torre Pues uno menos Que hay que meterle después Aún así Nos podemos preparar Para un asedio Relativamente largo Salvo que alguien Del pistoletazo Al final se retiran Hanser Muy bien ahí Pues ese pistoletazo Bueno Saltaba C Con la marca La muerte La UTR A Golden Gloom Muere Mano y mía Que tortazo Se lleva el kill También sobre Kett Aparecía Hanser Para rebañarlo Dos muertes Para Curse Academy Salta Hanser Intentando matar Y luego sigue adentro Al doble kill Para Kasadin Y colorín colorado La primera partida Es el mejor de tres Que se ha acabado Acaban con El inhibidor Y Curse Academy Mimá rematar la partida 31 minutos 35 segundos Ahora la primera torre En eso cae Rumble No tiene ulti No puede defender Y desde luego Rarum Entra a Miguel Defender Defender Como que no Ponen el estándar T para ganar un poquito De armadura Todos Ulti Ellana también Y como decíamos Curse Academy Que se pone 1-0 Están a un partido De pasar a la siguiente ronda Complexity Ya no solo El blue Sino el white Están a un partido También de derrota De quedarse fuera De las Challenger Series O perdón De la expansión Y lo más importante Del ALC Es en el próximo split De primavera ¡Gracias!